Ya comienza... El Pique. Quedate a disfrutar con nosotros dos horas a pura pesca deportiva. Muy bien, acá estamos al aire nuevamente, con algunos pequeños inconvenientes técnicos, por eso fue una pausa bastante larga, pero bueno, acá estamos muchachos otra vez. Y bueno, hoy les cuento chicos que tenemos un nuevo auspiciante. ¿Un nuevo auspiciante? Bien. DC de Néstor Casali, y lo tenemos en línea, el muchacho se dedica, tiene una casa de pesca y se dedica fundamentalmente al armado de caña, pero bueno, él nos va a contar. Buenas tardes, Néstor. Hola, buenas tardes chicos, buenas tardes a toda la mesa, buenas tardes a toda la gente del programa, un gusto estar con ustedes. Hola Néstor, gracias por estar, buenas tardes. Bienvenido. Gracias, gracias, gracias. Bueno, Néstor, contanos más o menos qué es lo que hacés y vos fundamentalmente te dedicás muy específicamente a lo que es concursero. Mira, básicamente mi negocio cuenta con un taller de armado integral y reparación de cañas de pescar, modificaciones de cañas de pescar, lo que más pide la gente dentro de esta parte del negocio es hacer las cañas más cortas, más trasladables. Bueno, el tema de atado de anzuelos, armado de líneas, artesanales, toda la parte de concurso, bueno, que es muy específico, por ahí sería aburrida la gente, con algo que es demasiado específico, pero bueno. Somos cuantos los concurseros, que nos escuchan y... Mismo para concursos, modificación y reparación de cañas para campeonatos de pesca, sí, por supuesto. Y después, bueno, venta de artículos, ¿no? Contanos un poquito, para aquel que no sabe, dice, ¿qué diferencia hay entre una caña concursera y una caña de pesca común? Una caña concursera es una... digamos, son prototipos. Son... cuando uno prueba, por ejemplo, cuando uno se dedica a un deporte competitivo, entrena, ¿no es cierto? Sí. Y cuando uno va a entrenar, descubre cierto tipo de... de optimización en el equipo, como ser una puntera más blanda, una puntera más potente, un plomo más pesado, un plomo más liviano, un anzuelo más grande, un anzuelo más chico. La mismo con las redes. Un encarne de una forma, un encarne de otra, hay tantas, tantas variantes. Digamos que... Terminamos de aprender acá en... Digamos, Néstor, perdón, Néstor, digamos que somos mañosos. No, no, mañosos, entrenamos. Entrenamos para algo que es competitivo. El que le gusta jugar al fútbol, entrena, se encuentra los mejores botines, el mejor pantaloncito, las mejores medias, las mejores canilleras, y entrena. Sí, sí, nosotros hacemos... es verdad, nosotros hacemos lo mismo. Es verdad. Yo acá tengo a un compañero, Marcelo Valdés, que también es concursero de FEMEPIL. Este, FEPIRABA, perdón, me equivoqué, es la asociación. Este, y somos de ir a probar con anterioridad, viste que hoy... Somos todos pescadores, analía, somos todos pescadores federados. Federados, es verdad. Yo por eso me gusta decir pescadores federados. No hago, después de 30 años de... Inclusive que he tenido la suerte de ser, digamos, dirigente de clubes de pesca y de federaciones de pesca, digo que somos todos pescadores federados. No hay esa cosa de decir FEMEPIL, FEBOPIL, FEBILGRABA, FEBILBA. Para mí somos todos pescadores federados. Y te digo que se aprende mucho. Yo hace 3 años que empecé con esto y aprendí un montonazo. Un montonazo. Esa le va a dar. Claro, porque es como yo te decía antes, optimizar. La gente tiene una percepción equivocada de la pesca. La gente se cree que es tirar un corchito al agua y esperar. Lo tiene que buscar. Y no es eso. Es ir con el elemento apropiado para cada lugar. Tratar de poner en el agua los elementos y las carnadas apropiadas para tener éxito con determinado tipo de pesca. ¿Se entiende más o menos? Sí, por supuesto. Sí, sí se entiende. Sí, uno vas, lees el agua, te fijas el clima, la temperatura que tiene el agua, qué especies hay en el lugar, qué ensuelos funcionan, qué ensuelos no. Aprendés a ser más sutil y más observador en cada modalidad de pesca. Claro, y aparte, lo primero que tenés es saber cuáles son las especies que tenés en el lugar. Sí, 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 fundamental, fundamental. Así que bueno. Bueno, Néstor, te doy las gracias por confiar en nosotros. Acá tenemos las líneas que nos trajeron a los chicos, les encantó, que hoy les vamos a sortear. 144. Ahí está, 147. Ya se quieren atar a vos, ¿te parece esto, dos muchachos? Ya se ven y se ven, che, pero esta está buenísima. Los ob전vieron ahí manoteándola, pero no, son para los oyentes. Así que bueno, Néstor, yo prontamente voy a andar por allá, porque bueno, tenemos ahora un concurso ahí en la asociación, así que ahí me estás apoyando con la nueva iniciativa de la Asociación Argentina de Pesca. Sí, creo que tenemos por un punto. Un gusto que me hayan convocado y que, bueno, yo pueda formar parte de ese staff y lo mejor del mundo para este 2020 que recién empieza y nos vemos concursando nos vemos pescando como digo siempre un abrazo a toda la gente de la mesa dale Néstor muy gracias un abrazo grande bueno fue Néstor de Casali un nuevo paciente la verdad muchachos yo he ido un par de veces al local primero que tenés lo que quieras bien y para nosotros como dice los que somos federados a veces nos cuesta encontrar en algunas casas de pesca ciertas cosas yo en la zona no encuentro nada yo hoy compré unos plomos los que les llaman corazón que no en muchas casas los consigo y me traje un par aparte no vamos a mentir vamos a una casa de pesca y que no sucede es una juguetería si la mitad de la gente yo esquivo las casas de pesca es una juguetería pero bueno yo tenía que ir a buscar las líneas para hacer cosas y como árbol en mi casa tengo cajitas de todas las colores y si a veces me olvido que las tengo y voy y compro de nuevo y si te pasa necesitas necesitas millones mosquetones y vas y después decís la pucha yo tenía donde lo guardé me voy a 11 si no te encargo a vos si no voy a precio cuidado y después las encuentro lo traen con ustedes tres cajas de mil millones si pasa una fortuna bueno muchachos vamos a una pausa y volvemos enseguida pesca deportiva pesca deportiva DC de Néstor de Casali armado y reparación de cañas armado artesanal de líneas aparejos y todo tipo de equipos para concurso venta al público de caña anzuelo plomada de la mejor calidad y marcas teléfono 4301-2350 face dc pesca de dirección rocha 1714 cava email dc pesca arroba gmail.com acordate los mejores equipos para concursos los conseguís en pesca deportiva DC de Néstor de Casali fiambrería la estrella todo tipo de encurtidos y fiambres vida sin alcohol promociones semanales para quitarles los mejores sándwiches y disfrutarlos con amigos o en familia podes encontrarlos en Florencio Varelli Mitre Alcina y Mitre Beruti 21 Avellaneda entre muchas de sus sucursales acordate mejores fiambres en fiamblería la estrella carnadas sector todo tipo de carnadas mojarras vivas saladas lombrices filés de sábalo pasta para boho y carpa mojarrones de entudos tripa de pollo teléfono 11-6888-7397 face carnadas sector dirección Erasno 3752 departamento 2 llamar y coordinar carnadas Héctor Arrama Pesca venta de artículos de pesca personalizados riles, caña todo para todas las modalidades tanzas, anzuelos venta por mayor y menor gran variedad de señuelos líderes de acero y líneas armadas face Arrama Pesca teléfono 11-5107-8022 Arrama Pesca Muy bien hemos vuelto de la pausa y ya que lo tenemos lejos se fue un par de días de vacaciones por ahí ¿Está de vacaciones? ¿Está de vacaciones? ¿Viste? Me dice el otro día que yo no pude venir por el tema laboral dice no, no, por favor me dice no, yo te cubro vos me cubrís el siguiente así que bueno acá estamos así que le damos la bienvenida a nuestro conductor oficial Román ¿Qué haces amigo? ¿Cómo te va Analia? ¿Cómo andan todos ahí? Saludos a la mesa Todo tranquilo por suerte por suerte hay mucho frío acá Bueno Siempre nosotros nos damos el lujo de tenerlo a Christian Maus por teléfono bueno y hoy estoy sentado en el comedor de su casa Me está jodiendo Posta me decís Román Con él de todo lo que me enseñó y de todo lo que hicimos durante tantos años Yo Ya Román Con proyectos para adelante para futuro Yo no te creo que estás ahí vos me estás hablando del taller Estamos charlando charlando con él Así que bueno le voy a hacer un reportaje y ya que está vamos a ver el informe de acá de la costa de cómo estuvo la pesca estos primeros 10 días de enero ¿Qué les parece? Dale 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 Bueno Soy Román y lo importante Buenas tardes Analia y toda la mesa Buenas tardes Buenas tardes ¿Están abancándomelo a Román? No queda otra tocó el timbre y ya ya tenía que entrar ¿No? No podías decir no hay nadie Un placer estar acá con Román Les cuento cómo vino la pesca estos primeros 10 días Muy bien Muy buen tamaño de corvina pescadilla algunas brotas una variada espectacular y los últimos días con luna llena ahí nos aflojó un poco la pesca mucho pescado mediano pero bueno no la pesca que estábamos haciendo La luna llena de vez en cuando en el mar afecta en el río sé que es más es más complicada para... Sí, mucho más fuerte más complicado Bueno, Cristian escuchame ¿Cómo ves la temporada? ¿Cómo en cuanto al pescador? ¿Cuánta gente se arrimó? ¿Cómo te está yendo a vos en tu trabajo? Y aparte en lo general lo que vos ves de acá de la gente que vive en Santa Teresita que te está comentando ¿Y qué ves vos también con respecto a tus colegas y a los comerciantes de Santa Teresita? Eh, no pienso que en toda la costa Argentina va a ser una buena temporada primero por las restricciones en cuanto al dólar que obligaron a mucha gente a tomarse vacaciones en la Argentina No, mucha gente mucha gente el tiempo acompañó este tuvimos muy pocos días de lluvia y normalmente se daba la noche o sea que se podía aprovechar el día de playa los comerciantes también están contentos por la cantidad de gente que hay y va a pasar una buena temporada eso no cabe duda porque la gente tiene que salir del quilombo de Buenos Aires desestresarse un poco y bueno entre Córdoba Mar del Plata la costa la gente necesita descansar así que va a ser una buena temporada Bueno chicos ahí me estoy dando un lujo personal en lo personal y bueno gracias por el espacio bueno hagan un buen programa así que yo en un ratito me voy por la noche así que le prometemos a la gente salir en vivo desde el muelle para hablar con los pescadores a ver qué están haciendo en el muelle de Santa Catalecita Dale y pregunta vos ya estuviste pescando algo pudiste quedar niñas o el tiempo no te lo permitió no, no, no estoy esperando que el viento nos dé la posibilidad de poder embarcar acá con Cristian así que bueno vamos a hacer el video correspondiente para que evite Martín pero bueno estamos esperando hoy llovió hasta casi el mediodía pasadito el mediodía después salió el sol se puso caluroso lindo pero estamos esperando que afloje el viento yo creo que el jueves vamos a poder entrar así que bueno ahí yo le voy a pasar con Cristian que le va a decir para la gente que se está viniendo para la zona de la costa ¿cómo? ¿lo vamos con él? el recomendable para que se comuniquen con él dale, dale ¿dónde te pueden ubicar Cristian? lo más fácil es el Whatsapp se explica el Whatsapp al 2257 580835 ahí me pueden ubicar pueden hacer mismo las reservas por ese medio y bueno siempre dependiendo del clima para elegir un día que esté bueno para que la gente pueda disfrutar la pesca bueno ahí está la palabra de Cristian Maus el pique en vivo desde Santa Teresita así que bueno sigan con ahí con el programa que para la próxima hora les prometo salir en vivo desde el muelle dale, dale te estamos llamando un abrazo un abrazo Cristian bueno ahí pasó nuestro locutor oficial que está en un lugar enviado para nosotros la verdad que era el muelle encima en un rato ¿viste? no, no se da todos los gustos se da todos los gustos y después después me decís que acá hay tormenta ¿qué es el muelle para pescar o para esperar? y nosotros se da con tormenta pero bueno bueno muchachos hay gente que se está comunicando con nosotros por el Face ¿sí? tienen ahí saluditos para mandar yo me pongo los 4-8 antes que me carguen y lo digo Sebastián Docarno está mandando saludos saludos a Seba un gran amigo también Carlos Bebiado Ricardo Silva Laura Ponce y bueno y creo que por acá nadie más bueno yo tengo Alejandro Abram de San Miguel del Monte mi amigo Alejandro Abram lindo lugar lindo lugar muy lindo lugar en mi lugar en el mundo en el año doy 5 o 6 veces demás tengo que ir con vos nunca fui para aquel lado y tenemos que tomar el 88 vamos vamos acá Carlos Delegado dice que estuvo en las Indas Paulino el fin de semana muy pobre y se sacó una boba y un patí y 10 baresitos chicos la pesca estuvo medio amamada en muchos lugares por un tema de las tormentas de la bajante lo que nos decían el tema de la luna la luna el calor falta lluvia oxígeno en el agua la isla Paulina tiene tenés un pequeño problema depende de la el calor del agua también una vez nosotros fuimos con Román y Hernán y no podíamos subir porque no teníamos la altura del agua claro te tenías que trepar para poder subir a la isla ah mira vos no no si baja de golpe caga sonaste sonaste bueno también saludando Gabriel Mancilla mando un abrazo para todos Claudio Espalleta desde Claypole Daniel Fernández saludos a todos al amigo Capi dice le ponen anduvo internado con fiebre vi que le pincharon si le pincharon la colita pobre empezó los 20 mal pobre saludos Daniel bueno Eduardo Aquino siempre nos escucha ahí con la esposa Eduardo este acá lo dicen a Néstor de Casaldi un amigo de él seguramente Claudio Espalleta Espalleta eso que estoy con los lentes dice grande Néstor este bueno Eduardo Ríos también muy buenas tardes Eustela Elizabeth Elizabeth Nerele una familiar de mi querido Uruguay Gustavo Corbalón también se acabó de unir así que bueno a ver Roberto Horacio Pedrosa se unió y Mario Díaz por ahora son los cuantos que tengo si los cuantos estoy saludando David González Hermín Richardi que él siempre pasa unos hermosos informes de lo que es allá la zona de Beriz y todos esos lugares saludo para mí mi hermano Alejandro Valdés Alejandro Abraham también Facu Gome de Chacabuco mirá un policía rural muy buen pescador deportivo Diego Hickler que ese también sale mucho tiene una página de pesca también que ahora no me acuerdo bien bueno bastante gente así que le mandamos un abrazo a todos y bueno volvemos a repetir ese blog para los que quieren esta linda cajita y estas líneas pasame la cajita hay gente hay gente que está mirando fíjate si podés pegarlo a contrario arriba si no bueno yo la puse los que tienen mi whatsapp lo van a ver ahí una linda cajita para la que recién se inician en la pesca de tararillas está muy muy linda tararillas medianas a chicas serían esos señuelos unas ranitas para ir para andar por San Paedo ahí necesitas algo más algo más potente si pero para un chico viene bien para que empiece está muy bueno está muy bueno San Pedro es muy lindo lugar yo fui durante 8 años cada 15 días tengo los dones de una isla que se llama la isla del medio o la isla del diablo le dicen los cusitas ahí es una pesca fabulosa porque tiene una laguna interna para lo que es la tararilla si bueno los paisanos ahí te dicen pescala llévatela porque que pasa ellos las tararillas le comen las ubras a las vacas se meten en agua y si no a los caballos entonces te dicen por favor pescate la lira ah mirá vos ahí es invasiva y daña el daño no van muchos pescadores a ese lugar claro bueno pasamos al celular acuérdense el 1161 13 2857 nombre y apellido de los tres últimos del DNI 144 bueno muchachos vamos a una pausita y volvemos enseguida el turco artículo de pesca y camping cañas, líneas, riles, anzuelos venta por mayor y menor de plomadas y si llevas un equipo de caña y ril tenés el 10% de descuento donde lo encontrás en la feria ubicada en frías y marques pasillo 1 está en 133 y 135 José Neon en Suárez San Martín los días viernes sábados domingos y feriados de 10 a 21 horas y durante la semana llamaron a lucas al 115525 8664 acepta tarjetas de crédito y mercado pago el face artículos de pesca el turco el piraña casa de pesca y camping de todo para la pesca deportiva cañas, riles, señuelos bolsos trackers sombrillas distribuidor de la masa imbatible y todo tipo de carnadas visitalo está atendido por Beto Piraña dirección Carcano 1202 esquina cañada de Juan Ruiz morón teléfono 4628 0150 ventas por mayor y menor face Beto Piraña casa el piraña los monstruos de río de Jonathan Delgado pesca y camping cañas, riles, nylon todas las marcas y los mejores productos para el pescador deportivo dirección Recuero 1801 avenida de Perón al 1800 teléfono 4631 9146 parque Chacabuco muy bien y acá seguimos con el pique Marce Marce tenés algunos pequeños informes de pesca si después tenemos una comunicación telefónica dale te paso dos así lo que viene es de zona sur la reserva ecológica se está dando carpas medianas bogas variedad de piel el pique fue medio regular este fin de semana por lo que fue la luna el caudal del agua pregunta que parte de la reserva en realidad no se puede pescar que es pasando para el lado donde tenés justo el cartel que dice reserva ecológica con el 188 para los que son ahí hay muchos locales que van siempre al pejerrey ahora todavía están tirando al pejerrey te puedo asegurar seguro es que están saliendo en varios lados pero de fondo empezaron a salir y de algunos de flores también en la laguna de lobos en el medio de la laguna se está dando pejerrey de medida si del muy lindo medio están dando así que vayan y prueben lo que pasa es que hay mucha gente que va a la variada la variada de verano típica decimos peje en verano no tenemos no tenemos pero están están obviamente lo que pasa es que yo por ejemplo el primero de septiembre guardé toda en una caja todas las boyas si porque si no te tentás si yo no la saco hasta que no empiece la temporada del pejerrey ese así que y bueno la mayoría también hace lo mismo ese hay muchas bueno ¿sabés donde me doy el fin de semana este? ¿dónde te vas? me voy a Tapalqué el sábado el sábado hago 280 290 kilómetros y llevo a Tapalqué que estoy enamorado de Tapalqué hace 5 años consecutivos que hoy y aquí en Tengo Línea a uno de los organizadores Matías Rubino ¿cómo está Matías? hola Hernán ¿cómo andas? todo bien por acá che ¿cómo está el tiempo? maté ahí mirá está muy lindo hace un calor impresionante igual que acá hoy llovió un poquito si a la madrugada pero casi nada bueno anuncian unas tormentas más pero no creo que llueva ya está muy despejado si si está muy pesado y ¿cómo está el...? el fin de semana el pronóstico es espectacular porque va a ser 32 grados si lo estuve mirando un poquito un poquito de grado pero bueno ya estuvimos mirando ahí aparentemente sábado y domingo muy buen tiempo ¿cómo está el arroyo? agüita medio bajo contame el arroyo sí estaba bastante bajo bueno se acomodó un poco con unas lluvias que hubo tiene un caudal lindo no está correntoso eso es lo bueno está lindo para pescar pero sí no está no es un no está desbordado ni con mucha agua está bien excelente está mucho mejor que el año pasado creo que vos tuviste el año pasado el agua se había puesto verde así es debido a la sequía grande que había bueno este año no, nada que ver el agua está de otro color está más marrón como es el arroyo este así que bueno un poco mejor la calidad del agua está bueno contanos un poquito a la audiencia cómo es el concurso cuánto sale a qué hora arranca contanos un poquito bueno el concurso se hace el 19 de enero este próximo domingo este domingo que viene este domingo sí arranca a las 10 de la mañana en punto tiene un costo de 1500 pesos la inscripción sí hay más de 625 mil pesos en premio entre lo que es todo lo que es efectivo y bueno después todas las cosas que sorteamos y eso supera lejos ese valor sí, sí, sí así que bueno el primero hay 300 mil 300 mil pesos a la mayor carpa la más pesadita a la carpa a la mayor peso sí la voy a sacar yo esa matita anda haciendo el cheque ahí ojalá ojalá ¿cómo ojalá? ¿cómo ojalá? porque hace años que vení así que bueno ojalá que sí sí, hoy subo al podio ya te prepará todo bueno, 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 bueno segundo a 100 mil segundo a 100 mil el tercero 60 mil después no me acuerdo bien pero bueno hay premio hasta el décimo con la inscripción todos los inscriptos participan bueno, primero de todos los sorteos que vamos a hacer de artículos de PESA siempre hacemos unos cuantos sorteos y hay tres sorteos en efectivo que es uno de 40 mil y dos de 20 mil eso con el hecho de inscribirte también las mujeres hay un premio especial para las mejores clasificadas creo claro para las mujeres por ser damas bueno, tienen un premio especial o sea que pueden participan por el premio general y aparte se lleva la mejor clasificada la mejor dama clasificada 10 mil la segunda 7 mil y la tercera 4 mil voy con peluca el domingo y sí porque puede puede agarrar un premio de la general y más el premio de ella por ser dama exactamente línea de fondo dos anzuelos simples como siempre nada de línea coreana triple robadores nada de eso no, FEDER todo eso está prohibido porque son alimentos cebadores viste que el FEDER tiene un rulero que se va después la línea es libre pero sí esas limitaciones los FEDER y eso están prohibidos hasta dos anzuelos puedes poner uno o dos eso como quieras de fondo o de flote y carnada libre la carnada es libre y bueno se permite la ayuda para extraer la pieza bien siempre y cuando el participante no deje la caña el participante tiene que estar con la caña en la mano siempre y yo lo puedo ayudar claro exacto lo puedo ayudar con el copo por ejemplo sí, sí, sí ahí te quiero hacer una preguntita a Analia nuestra compañera no, voy justamente a preguntarle el tema de las líneas claro porque viste cada concurso y lo que está a veces algunos llevan otras cosas por eso fundamental eso para los que no van y voy a la pregunta para los que no fueron nunca ¿cómo llegaron hasta allá? ¿cómo llegamos? ¿cómo llegan desde Buenos Aires? sí, así es desde Capital Federal bueno desde Capital tenés que agarrar la autopista que viene a Cañuela en Cañuela agarrás la 205 hasta Saladillo en Saladillo Tomás hay una rotonda y Tomás después que pasan todas las rotondas de Saladillo que tiene Interna hay una última rotonda que sale la ruta 51 que les indica Alvear y Azul no está en el que es bien especificado pero bueno es entre Alvear y Azul bien y ahí le pidan de visita hasta el lugar donde estás vos sí, ahí hay 80 80, 85 kilómetros de Capital alguna esa está arreglada sí, está nueva de acá de Buenos Aires cuatro horas tranquilo siempre tardamos nosotros lugar para ir en familia porque Hernán aparte está el camping está el camping claro, ahí vamos vas a ver voy yo y supone voy con mi hija que no pesca tiene lugar como para quedarse un lugar así para comprar una proveeduría tiene lugar mirá vos podés el lugar de pesca es una costanera son 5500 metros de costanera que está el pasto cortito ingresás con el vehículo solamente para la inscripción el que pesca bien o sea si va con la familia es un paro el resto nos van a acompañar se arman la reposera algunos se hacen en un asado en la misma costanera hay sombra en los 5 kilómetros y medio está muy lindo escuché Mati y siempre la fila se arma desde el viernes seguro tengo amigos que van desde el viernes a la noche hay gente que ya sí hay gente que ya está en el camping de Entapaique está bien que vienen a disfrutar también de lo que es el arroyo o sea el que se viene antes puede andar en calle si te traes el calle hay un montón de cosas la calle está muy lindo la calle que pega la curvita viste donde se hace la fila que hay una cortadita esa va a estar cerrada como todos los años para que no se vengan dos filas digamos sí no no es una sola fila vamos a tratar de hacer una fila indio se va a hacer un poco larga pero bueno es lo mejor para que cada cuando ingresan a la cancha de pesca cada pescador vaya eligiendo lugar si hacemos dos filas el que está contra el lado del arroyo está para el que está del otro lado exactamente no está muy bien organizado muy bien organizado es bueno tendría que ir bueno Mati nos estamos viendo el sábado ah escuchame donde me anoto yo que caigo ahí el sábado bueno el sábado el que llegue el sábado tenés las casas de pesca si vamos a tener calculo que dos turnos en el club uno a la mañana y otro a la tarde el que viene al campo y le queda enfrente y si no en las casas de pesca y bueno ahí se van a vender las inscripciones y el domingo la mañana y el domingo la mañana ya a las 6 de la mañana el que llegue a la madrugada nosotros ya a las 6 de la mañana habilitamos las inscripciones y tenés hasta las 10 de la mañana perfecto así que bueno bueno nos esperamos y bueno nos estamos viendo el sábado Mati a mediodía estoy llegando ahí con gente de acá de Buenos Aires dale 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 Matías un abrazo grande y gracias por toda la data no gracias a ustedes che gracias por por difundir lo que hacemos nosotros y bueno eso es importante porque son un club que estaba destruido y hoy en día es verdad hemos levantado la sede y bueno hemos laburado mucho pero bueno contentos porque es verdad lo que decir porque lo vi lo he visto todo lo que le ocurren ustedes lo he visto felicitaciones Matías y bueno que sea un buen concurso y bueno quizás la semana que viene estamos llamando para ver cómo les ha ido ¿te parece? ni un problema ni un problema lo que precisen cuando precisen un informe o algo o cómo está el tema de la pesca en Taparque ni un problema ni lo duden me llaman y los vamos a atender un abrazo muchísimas gracias abrazo les mando un abrazo y que sigan bien chau chau muy bueno ese fue un pequeño recuento del concurso de Taparque que muchísimos muchísimos van así que bueno esperemos que sea un lindo concurso como todos los años y bueno nos comunicaremos con Matías más adelante ahora nos vamos a una pequeñita pausa de dos y ya volvemos Náutica Edunor venta, postventa y fabricación de embarcaciones motores fuera de borda nuevos y usados las mejores marcas kayak de todas las marcas chalecos y elementos de seguridad motos de agua actividad Oudoc teléfono 4231-5663 dirección Antártida Argentina 104 Monte Grande Náutica Edunor plomadas plomadas y líneas artesanales Pablo Nahuel plomadas con destrabe de mar río variada long y long casting líneas de bike clip de variada mar carpa dorado y tarariras teléfono 1169 003721 face Pablo Nahuel plomadas y líneas artesanales Pablo Nahuel hola muy bien ya estamos al aire nuevamente eso es hola hola que escuchaban es de Román que ya ha llegado a ver está desesperado desesperado hola como van ahí te escuchamos todos bueno haciendo transmisiones en vivo desde el moche Santa Teresita bueno les cuento que hay un montón de pescadores el mar en este momento está muy bajo y empezaron ahora a hacer los primeros intentos porque se viene empieza a crecer ahora en unos minutos y aprovechan a pescar toda la creciente pero bueno acá estamos con pescadores ahora les vamos a ir haciendo algunas preguntas bueno estamos en vivo para el programa El Pique desde Buenos Aires ¿cómo te va? ¿de dónde sos? hola de Luis Ullado ¿hace mucho que viste Santa Teresita? si hace 8 años siempre acá arriba del muelle siempre arriba del muelle si si no allá en Costa Chica pero siempre viniendo acá bueno ¿hace mucho lo estás intentando ahora? todo vinimos hace un par de horas y por suerte lo que hizo unos días que era una pobreza total ahora bastante bien mejoró la pesca bueno ¿cómo es tu nombre? Matías bueno ahí pasaba Matías compañero pescador acá hay una gente que sacó unas roncadoras también sacaron enganche también se va pescando hola Román ¿cómo va? no, es para la radio ¿cómo va? bien, bien yo de San Miguel de San Miguel la segunda vez me parece espectacular muy lindo lugar ¿te gusta el muelle? espectacular la gente muy muy amable prácticamente como una familia porque nos damos una mano entre todos muy muy lindo lugar bueno ¿cómo la viste la pesca el día de hoy? bien yo he pescado la gente ha pescado muy muy lindo día más allá del tiempo pero se pasa un lindo momento y agradable momento bueno ¿cómo es tu nombre? Diego Diego Quintero bueno ahí pasaba Diego Quintero Román acá hay un muchacho que se está preparando para hacer un lance no nos escucha Cristian ¿me escuchás? Román ¿me escuchás? Hernán ¿te habla? sí ¿ahí hay una mujer con una caña ahí para hacer un reportaje vos ahí? y hay gente que está acompañando hay mujeres que están sentadas fijate con una mujer a ver a ver una mujer a ver que alguna se anima acá estamos con una señora ¿cómo es su nombre? Graciela Graciela ¿de dónde? de González Catán ¿pesca o acompaña? acompaña muy bien con el matecito con algo dulce bien el mate churro ¡qué rico! qué rico gracias de acá de Buenos Aires muy bien acá hay gente que acompaña hay chicos acá hay una pareja que está también pescando a ver hola ¿cómo te va? estamos en vivo desde el pique en la radio bueno ¿acompañás o pescás? las dos cosas las dos cosas ¡bien! ¡bien! una compañera que las dos cosas ¿cómo es tu nombre? Valeria ¿de dónde? de Merlo ¿vienes siempre a Santa Teresita? no, hasta la primera vez ¿y qué te pareció? está lindo me gusta tranquilo ¿el muelle también? sí ¿te gusta el muelle? sí, sí bueno ahora estamos con el marido ¿la pesca cómo viene? es floja pero bueno la igual la estamos estamos platicando nada más hay que seguir intentando sí, igual ¿de dónde? está bien pero de Casanova de Casanova ¿y tu nombre? Pedro muy bien acá pasó a Pedro gracias chicos bueno ustedes me dirán cómo está saliendo todo todo perfecto todo perfecto bien que has encontrado a una mujer ahí pescando no solamente hacen un mate hay varias personas acá acá tenemos una paliza está agarradita de la mano también bueno estamos saliendo en vivo para la radio el programa de pesca al pique ¿vienen a mirar o a pescar? estamos mirando nosotros somos de Chascomú y bueno también fanáticos de la pesca mirando un poco pesca del mar pero siempre hacemos pesca de laguna bueno y a vos también ¿tu nombre? Yamila Yamila ¿vos también te gusta la pesca? sí me gusta pero voy poco a pesca pero bueno no acompaño siempre y hoy es espectadora sí hoy es espectadora bueno gracias chicos bueno acá una parejita de Chascomú si ustedes lo vieran están agarraditos de la mano con el mate y mirando cómo la gente pesca no vinieron con equipo así que bueno esto nos deja el muelle de Santa Teresita es otra manera de disfrutar no solamente a veces tenés que ir a pescar así que también está bueno salir así en pareja y disfrutar un rato Román Román te hago una pregunta Romy sí no hay ninguno viniendo de rosquita churro por ahí no acá dentro del muelle no porque el tiempo de lo hacer tiene kiosco adentro tiene comeduría en la entrada o sea que no entra gente al muelle pero bueno tienen de todo acá la gente a ver cómo te vas estamos saliendo en vivo por la radio el programa de pesca al pique ¿cómo es tu nombre? Valentín Valentín ¿y cómo viene la pesca? y recién llegamos recién llegamos así que vamos a ver vas a agarrar la creciente y sí está ¿y con qué estás encarnando? con almeja y anchovita muy bien gracias bueno y ahí bueno tenemos todos los testimonios de los pescadores acá hay una barra grande que se ríe me ve llegar bueno muchachos estamos en vivo con el programa de pesca al pique ¿cómo le va? ¿tu nombre? Pablo ¿de dónde son? de Cicla todos de Cicla todos de Cicla de Loma de Pilar y eso es lo bueno de la pesca como enseguida se hacen de amigo y comparten un mate la carnada líneas anzuelos datos de pesca ¿cómo viene la pesca hoy? y acá el muchacho que tiene más clave bueno a ver todos muy tranquilos pero bueno ya van a venir los bares ahora están saliendo así que es hora de pesca arranquen todos por acá vengan a pescar y las chicas no sé cómo están bueno ¿por qué están encarnando los muchachos ahí? viste los chicos están también bueno mujeres hay muchas arriba para la zona de donde yo estoy en la zona donde están con caña y en la zona donde están con medio mundo hay más mujeres haciendo el aguante bien bien te pregunto ¿cómo están encarnando los chicos ahí? sí mirá lo que más usan es camarón aldeja y anchoa los demás están usando y después alguno intenta también para para ver si puede intentar alguna pieza de mayor porte con alguna camada blanca bien bien ¿sabés por qué te he preguntado de los churros y bolitas? porque ahí está Juan Carlos de Piazza que el hijo trabaja ahí se llama Alejandro que ese es uno de los que te atiende ahí apenas atrás en el muelle bueno ahora vamos a preguntar y le mandamos saludos preguntá por el canalla preguntá a Román por el canalla y comete ese churro y mandále saludos de parte mía va a ser lo que es eso bueno acá estamos viendo el tema de los medio mundo ahora vinimos a la parte de los medio mundo a ver dos pejerreyes ¿qué es eso? sí dos pejerreyes en uno de los baldes hoy estábamos hablando justamente que el peje está saliendo en bastantes lados de la pesta y acá también sí ayer hoy ya se levantó viento norte noroeste y se ensució el agua pero ayer estaba azul y se pescó muy bien pejerreya caña de arriba de los muelles el día de ayer hoy ya no mañana vamos a hacer una barrera con Cristian para que estamos viendo el tema del viento y bueno a ver cómo va a estar para mañana y ya capaz que entramos pescara en el mercado ya desde mañana che Román la jefa ¿dónde está? no, no, no sé qué sé yo yo estoy trabajando yo estoy trabajando ese tipo de datos no te lo puedo yo ahora estoy en el horario de trabajo o sea usted está acompañando y usted está haciendo mate ah, sí sigan con el programa que yo voy a hacer lo siguiente lo voy a llevar a Cristian a su casa que tan amable nos ha acompañado hasta el muelle para hacer la nota y después me voy al muelle de Mar del Tuyú que ayer se estaba pescando bien salimos un ratito en vivo desde el muelle de Mar del Tuyú excelente y nada sigan disfrutando ahí saludos este al muchacho que está acompañando y a todos los que por supuesto te dijeron ahí te dijeron ahí te dijeron el guiño viste y pusieron buena onda como siempre pesca y buena onda es algo que siempre va de la mano exacto gente mirando ahí eso me llamó mucho la atención que viene gente se sienta en los bancos por el muelle y están como espectadores a ver que hacen los demás no trajeron el equipo pero bueno medio mundo muy flojo con caña alguna roncadora de algún madre de mar y pejerrey y están sacando dale dale bueno nos vemos en un ratito un abrazo que lindo che estamos vivos nosotros seguimos con informe de pesca Marce tenés algo nos quedan dos minutitos para ir a la tienda tenés algo si muelle universitario en Perizo ahí en la plata están saliendo bogachica patí bagre amarillo porteño algún que otro dorado están saliendo también cachorros recuerden que el cachorro está en veda total y lo están agarrando lo están agarrando lo sacan se lo llevan algunos no dan la medida es para tener en cuenta en todo el historio del río de la plata están saliendo algunos que otros cachorros de linda o tamaño y sería bueno que lo devuelvan después lo que viene es el club río de la plata y el club municipalizado que están enfrentados en el cajón se están dando lisas de buen tamaño empezó esta semana eso estaban saliendo las lisas pero en el morro están saliendo lisas también las carpas las carpas grandes bueno ahora voy para el lado de Santa Teresita para un lado lo que viene es el río Santiago de noche carpas bagres y bogas bien isla paulino bueno todo lo que es variedad de pie carpas carpas medianas bogas chicas estuvo medio raro el pique por el nivel de agua y lo que viene a ser la luna toda la zona está complicada en varios lados bueno a continuación yo también tengo varios demás bueno sábado Teresita ya nos sacó Román así que bueno yo tengo de San Blas tengo de Mar del Plata a ver hermano ¿cuál anduvo el concurso? contanos el sábado el picadito estuvo hermoso como te decía hace un rato mucho calor pero bueno así todo vinieron 100 adultos 100 carpas adultos y 20 cadetes se juntó mucha mercadería para el comedor el sueño de Betty la señora Naría se fue muy muy contenta bien fundamental eso poder ayudar en todos los en total piezas de medida se dieron 60 piezas a partir de las 8 y media de la noche empezó el pique muy muy fuerte bien ah bien si y si querés te voy diciendo los ganadores para que tengo acá a ver si los podés enganchar dame un segundo si dale no hay problema mientras bueno conseguiste el teléfono de la señora ahora te lo busco también bueno dale después lo buscamos bueno este mientras yo paso el informe de San Blas si le parece este San Blas como todos lugares de la costa hay un viento terrible terrible mucho viento muchísimo viento muchísimo viento este la pesca estuvo floja debido a ese viento el mar estaba extremadamente revuelto pero bueno tirando bien bien adentro están saliendo algunas buenas corvinas este pecadilla y gatuzo y embarcado por supuesto como le ganás en la distancia la pesca es fabulosa así que todo aquello que se están yendo para allá para el sur acá Martín me mira ellos estuvieron hace poquito allá hace una sonrisa oreja a oreja tiene Martín como diciendo ya voy me vuelve a meter mirá se limpia la babita se muerde la boca Martín recuerda todo igual te digo que muchas fotos de Martín no he visto anda pidiendo faltando un par de fotos tenemos que subir este tiene que irme buscar fotos así que bueno bueno nos vamos a una pequeña tanza de tangas y vos buscas el teléfono de esta chicanaría plomadas y líneas artesanales Pablo Nahuel plomadas con destrabe de mar río variada long y long casting líneas de bike clip de variada mar carpa dorado y tarariras teléfono 11 69 00 37 21 face Pablo Nahuel plomadas y líneas artesanales Pablo Nahuel bollas artesanales de madera gastón paternoster bigoteras punteras bollas mandale venta mayorista mínima 200 bollas teléfonos 11 56 15 13 23 11 41 85 0 6 23 face bollas artesanales de madera gastón líneas artesanales Marcelo Valdés líneas para laguna río mar bike clip entorchadas líneas coreanas con plomo corredizo de 20 gramos y 4 anzuelos todas las mejores líneas artesanales para que tu pesca sea fantástica teléfono 11 58 91 75 85 líneas artesanales Marcelo Valdés seat on top kayak seat on top modelos horn y kei accesorios tambuchos de prueba y popa modelos sonrider entregas a todo el país sin cargo y 12 cuotas sin interés dirección san salvador 9750 mar del plata teléfono 0223-465-6100 y el teléfono 2235-2834-12 seat on top los mejores kayak estás pensando en contratar tu seguro llama a rma de adian morelio autos y embarcaciones lo mejor en el medio dirección juan bautista alberdi 1288 capital federal teléfono 4432-3500 mail amorelio arroba punto rma punto com punto ar sitio web www.rma.com.ar rma seguros de adian morelio pesca deportiva dc de néstor de casali armado y reparación de cañas armado artesanal de líneas aparejos y todo tipo de equipos para concurso venta al público de caña anzuelo plomada de la mejor calidad y marcas teléfono 4301-2350 face dc pesca de dirección rocha 1714 cava email dc pesca arroba gmail.com acordate los mejores equipos para concursos los conseguís en pesca deportiva dc de néstor de casali carlos capalbo especialidad emplomadas casi 200 estilos distintos y todos los accesorios para la pesca cañas riles anzuelos nylon multi venta por mayor y menor llama anual 2224-54 3521 y realiza la compra que te asegura una buena salida de pesca con todo completo face carlos capalbo gran pesquero del paraná del negro flores querés ir a pescar acá nomás cerquita de capital federal un lugar con muelle propio baño parrilla mesas y una extensa costa para que realices la mejor de las pescas sale del club boglú en campana hacia el pesquero con lanchas habilitadas y cuenta con 25 años de experiencia llamalo al 03489 1552 5006 los días y horarios de lunes a lunes de 8 a 18 y en horario nocturno de 5 a 9 horas acordate el gran pesquero del paraná del negro flores un piquilla así tus cuchillos personalizados artesanales desbastes forjados templados por fragua y revenido llamalo a Luis Carabajal al 11 6134 0249 face cuchillos un piquilla los mejores cuchillos para cada uno de nosotros muy bien acá estamos nuevamente hoy estamos sin tanda en el medio así que bueno vamos de corrido con todo el programa seguimos bueno acá tengo en el teléfono a un nuevo amigo Esteban desde Esquina Corrientes muy querido hola Esteban como estas hola que tal muy buenas tardes como estan todos por ahi buenas tardes bien Esteban bien contanos mas o menos cuando andamos por allá se que estan en veda Exactamente si estamos en veda estamos terminando la veda en dos o tres días ahora el 17 el 18 ya se puede pescar estuvimos un mes con veda parcial osea media veda solamente pesca y devolución y despues si fue la veda total que ya no se podía ni siquiera salir con una caña al agua este y ahora se levanta eso asi que estamos todos todos ansiosos los que vivimos de esto y a los que nos gusta tambien ajá vos sos guardia de seguir igual no? yo soy guardia de civil si acá en el balneario municipal y hacemos una recorrida mas o menos de punta a punta bordeando todo lo que es la ciudad que esta a la vera del rio corriente nosotros estamos sobre el rio corriente bien bien escuchame te hago una pregunta desde aqui si la veo como funciono bien tuvieron muchos inconvenientes ustedes tuvieron que que estan interviniendo no no igual no es la parte que me corresponde a mi ah perdón si bien avisamos a prefectura o a flor y fauna si vemos algo si nosotros no tenemos la facultad como para ir y decir o multar o algo por el estilo no si avisamos y la ciudadanía tambien tambien lo hace bien porque porque es algo que cuidamos como recurso nuestro de nuestro trabajo y tambien como recurso natural no claro por supuesto por supuesto este y mas que nada se cumple se cumple el tema de la veda porque lo tomamos como vacaciones entiendes osea nosotros trabajamos todo el año de esto y los meses que no se pesca bueno no tomamos esos días de descanso no claro por supuesto por supuesto y ahora bueno evidentemente ya tienen varios años de veda si vos ve que va funcionando este las especies se pueden reproducir bien hay especies por lo menos acá en lo que es el río de la plata en capital federal tenemos mucha renovación de especies hay mucha mucho pez chico este nuevo han salido cachorros que hasta hace un par de años no salían este cosas que todavía vienen obviamente desde el Paraná para acá exactamente si bueno el tema de las especies nuevas y los cachorros que aparecieron de Surubí y algunos dorados que aparecieron en el sur o sea en su zona eso se debe a la gran bajante que hubo acá en nuestra zona y el lado del sur de Brasil entonces los peces estaban o sea desorientados no sabían dónde ir y buscaban aguas profundas el agua profunda tiene la particularidad de ser fresca el agua fría o sea nadar al norte como hacen siempre cuando están emigrando no lo podían hacer porque venía el agua muy caliente entonces se desorientaban iban aguas abajo para el lado de Santa Fe Buenos Aires en Entre Ríos también se pescó muy bien no sé si se cuidó o no desconozco eso creería que sí que el pescador deportivo supuestamente lo hace así que espero que lo hayan que hayan cuidado pero eso no se debe al cuidado de las especies sino se debe al tema de la gran bajante que hubo y las temperaturas del agua sí vinieron muchos armados esto sin saberlo ¿vienen desde el Paraná también los armados? sí muchísimo armado sí muchos armados se hallan mucho en el fondo los pozones los pozones estaban quedando sin agua y bueno buscan agua profunda sí la mandura también se entró a la capital federal entró un montón se veía a capital siempre y la verdad que se estuvo se estuvo dando bastante bueno vos sos guía de pesca más no sabe que bueno que ya estamos en veda todavía contanos un poco a ver los que no conocen corrientes entre ríos le digo vayan porque es bellísimo qué especies se pueden encontrar cómo se pesca dan un panorama así para atentar a todo aquello que nos están escuchando y decir no me voy el fin de semana a corrientes perfecto bueno yo soy guía de pesca y hago excursiones de pesca acá en mi ciudad o sea organizo las excursiones de pesca si quiere venir un grupo dos grupos diez grupos juntamos las lanchas que sean necesarias y yo tengo alojamiento yo tengo para uno o dos grupos pero si vienen más personas yo los voy alojando en los diferentes hoteles o cabañas que tenemos acá en la zona y armo las excursiones de las lanchas que sean necesarias de una a diez a quince veinte lanchas no hay ningún problema porque trabajamos en conjunto con otras personas también yo soy guía de pesca acá hace un par de añitos mi papá vino desde buenos aires acá en el año ochenta y tres y puso un camping acá en esta zona cuando yo tenía cinco años o sea que de los cinco años quedando quedando en esto si bien hubiese otro tipo de trabajo y todo pero hace ya hace un par de añitos bien bien mamado digamos en la testa la verdad no se pregunta así que pero te aseguro que son varios años y bueno acá la modalidad es a criterio y a gusto del pescador hay pescadores que le gusta hacer trolling hay pescadores que le gusta hacer vine hay otros que pescan con carnadas y eso se le pregunta a la persona que viene a pescar cómo prefiere pescar y hay personas que te dicen no mira yo quiero sacar pescado y vos decime cómo está saliendo el pescado y yo hago como vos me decís que eso es eso para nosotros es lo mejor y si por supuesto no fallamos estamos ahí sabemos cómo está con qué está qué color de señuelo con carnada qué carnada estamos usando o sea eso lo vamos manejando lo vamos viendo y esquina corrientes es una ciudad de 45.000 habitantes aproximadamente es la primera ciudad de la provincia de corrientes viniendo desde el sur hacia el norte estamos pasando la ciudad de La Paz entre ríos y estamos a 650 kilómetros de capital federal de la punta del obelisco del costado del obelisco acá hay 650 kilómetros viniendo por la ruta 12 bien bien ustedes qué hacen la pesca directamente en el Paraná se meten arroyos van para el Delta nosotros hacemos por todo el Delta bien todo el Delta que tenemos un arroyo muy grande que es el arroyo Aguara está acá y después pescamos todo por el río corriente y después si vamos al Paraná también eso lo vamos buscando o sea cuando estamos depende lo vayan buscando también calculo sí tal cual y bueno las especies que más buscamos acá nosotros es el lorado y el surubí eso es al de arriba y qué surubí que salen ahí qué surubí de la gente vamos a poner que bueno estábamos hablando siempre con devolución sobre todo sububí que es una especie que está en peligro de extinción exactamente exactamente si se arma o sea si se hace la excursión del día completo la excursión es así porque varios me preguntan cómo son las excursiones de acá que nada que ver una excursión en el mar por ejemplo con una excursión de la nuestra o una excursión que hacen en la misma provincia en Cotientes pero más al norte que son diferentes nosotros salimos a la mañana temprano tratamos de salir lo más temprano posible más por los calores que hacen acá cortamos al mediodía a las 12 más o menos se arma el campamento y ahí se come o un asado o un pescado que comer un pescado está permitido eso no es ilegal siempre con los permisos la autorización con la medida exactamente eso está permitido se hace un pescado se lo hace frito o a las damas asado se hace una sobremesa y después se continúa pescando hasta la tardecita casi el anochecer y ahí ya se vuelve bueno ¿algunos chicos quieren preguntarle algo? no, muy completo sí, espectacular a pesar de que tenemos bebé y no pudieron salir estos días como dice él un par de días de vacaciones ¿cómo está el tiempo por ahí ahora en este momento? por si alguno quiere ir para allá ¿cómo está el tiempo? ¿cómo, cómo? el tiempo ¿cómo está? el clima ¿cómo está? el tiempo está bastante bastante bueno en cuanto a lluvias y tormentas por el momento no hay nada ni pronosticado nada lo que sí hace un calorcito de 42 grados en la sombra 42 42 graditos claro eso es normal para allá eso es normal para ustedes es normal igual es diferente de calor porque yo he ido y es más soportable es más soportable sí, sí, sí ahora recién está refrescando está soplando un vientito pero lo que fue a la mañana a partir de las 10 11 de la mañana hasta las 6, 7 de la tarde fue terrible mucho, mucho, mucho calor antes el aire acondicionado era un lujo ahora es una necesidad una necesidad sí, obviate sí, sí, sí bien y bueno para comentarle también algo que se está implementando mucho que lo hacen ahí en Buenos Aires también es la pesca de tararidas taruchas sí bueno, se está implementando mucho acá eso no se veda nunca bien, acá sí hay no hay no hay vedas de tararidas acá y no se la pesca en el río ni embarcado que también hay lugares que sí hay pero más se frecuenta esa pesca en la zona de campo o sea, en algunas estancias donde dan permiso o a la vera de algunos caminos donde hay laguna ahí se hace la pesca así de tararidas ajá ¿qué la están pescando? ¿con señuelo? ¿con carnada? ¿o acá se pesca normalmente con señuelo? sí, con señuelo con ranitas, ratoncitos de señuelo ¿y tenés idea de más o menos de qué puentes son? si son lindas y hay de todo muy, muy, muy variadas siempre tratamos de sacarlas más grandes pero están mezcladas están mezcladas pero una buena población mucho, mucho, mucha cantidad mucha cantidad una buena población escuchame, tengo una pregunta a ver, ¿cómo se comunican contigo? y bueno tienen las embarcaciones ustedes tienen supone que vos y yo y vos y la pucha este equipo no me va con la pesca que viene a hacer acá ¿ustedes tienen equipo como para prestar o el equipo lo tengo que llevar yo? no, no, no acá pueden venir con todos sus equipos el que es amante de la pesca por ahí o el que hace mucho tiempo que pesca tiene su equipo favorito toda la cañita que se compró o el que se compró y quiere pescar con eso y después está la persona que nunca pescó que nosotros lo instruimos haciendo un cursito medio rápido acelerado arriba de la embarcación y tenemos cañas equipos carnadas o sea tiene que venir con la valija de su ropa y nada más y subir a la embarcación las embarcaciones son perdón sí porque a veces que van gente y dicen uff se me dio que tantos me dicen de ir a pescar y yo no tengo equipo por eso te preguntaba fue a pasear y de repente veo que están saliendo claro perdón que te corte me decían las embarcaciones acá pasa acá pasa mucho eso de que viene gente a disfrutar de las vacaciones con la familia y eso y se imaginaba que iba a ir a pescar y bueno lo sacamos a pescar y tiene todo completo las embarcaciones acá son por lo general todas tracker 620 equipado con motores de 70 90 115 hp y son muy muy cómodos muy cómodos si hacen bike por ahí van con motor eléctrico adelante motor de prueba y de popa claro si puede cambiar cambia muchísimo bueno pasanos como se contactan contigo para que ellos quieran ir conmigo se pueden comunicar por teléfono mensaje whatsapp o llamada al número 3777 2288 22 o también estoy en las redes sociales como tevi excursiones de pesca ahí me partí el amarillo con negro con letras amarillas y ahí me van a ver rápido genial esteban muy gracias nos estaríamos comunicando ahora cuando se levante la veda a ver cómo anduvo toda la pesca que nos gusta de churubí los dorados tan bellos y grandes que se sacan ahí nosotros ahora que me faltó comentarte ahora cuando arranca la temporada de pesca en esta temporada nosotros dejamos descansar un poquito el churubí y el dorado y nos abocamos más al pacú no sé si lo sabían como dato acá nosotros tenemos la fiesta nacional del pacú que se hace a fines de febrero es un concurso bastante grande importante de más de 300 400 embarcaciones bien está bien para no estar siempre sobre la misma especie y darle un poco de respira exactamente me parece perfecto tal cual bueno esteban te mando un abrazo grande abrazo igualmente otro para ustedes espero no habernos cansado no al contrario gracias por la comunicación estamos todos atentos gracias a ustedes y los espero cuando quieran venir llamar yo siempre mando fotos también a la gente de otro lado como para que estén más conectados siempre y vean la realidad el día a día lo que es esto y cuando no sale pescado también mando mando saluditos si obviamente no siempre que vamos a pescar sacamos lo que queremos sacar es así si no si no yo le veo a la gente y si no ando a una pescadería así que lo seguro la pesca es así es así cuando van a dar cuenta cuando mando puro paisajito está floja la cosa dale esteban te agradezco muchísimo un abrazo que sigan bien un abrazo otro chau chau muy bien ha pasado en otra comunicación telefónica esteban de esquina corriente chicos un lugar precioso ¿lo conocen ustedes? yo no yo nunca fui vos nunca fuiste no tenés que ir vos no sabés lo lindo que es no sabés lo lindo que es es un lugar lindo de por sí el pueblo lindo la gente iba a ir a corrientes que habíamos juntado alimentos mi señora tuvo problemas de la operación del ojo si me acuerdo y vos no fuiste para allá si si me recuerdo 24 horas antes tuvo ese problemita y ella misma en la clínica me dijo si querés anda y pensé viste no pero primero está la familia de todo siempre está la familia era la única pero voy a ir voy a ver si este año pongo una escapadita si es muy vas a juntar alimentos y va es el petexto si estás listo más juntás alimentos se prenden todos y te vas para esquina y te vas para esquina es fantástico la verdad que esquina yo conocí por un amigo y es muy lindo ya se juntó así que nunca estaba de más volver a juntar obviamente bueno vamos a una pequeña pausa y seguimos con los informes de pesca dale un piquilla así tus cuchillos personalizados artesanales desbastes forjados templados por fragua y revenido llámalo a Luis Carabajal al 11 6134 0249 face cuchillos un piquilla los mejores cuchillos para cada uno de nosotros deje armado de cañas las mejores reparaciones en todo tipo de cañas empuñaduras en corcho natural usa materiales importados pinturas laqueados resinados y empatillados y lo mejor hace fantasías en corcho de hilados comunicate con Damián al 11 38 11 28 96 face Damián Jiménez acordate deje armado de cañas la cueva del jabalí by shop si buscas atención personalizada comunicate con la cueva del jabalí tiene todas las marcas y las mejores opciones para tu pesca face la cueva del jabalí by shop instagram la cueva del jabalí by shop teléfono 11 40 93 79 46 acordate los mejores equipos de by spinning y ultralight encontralos en la cueva del jabalí envíos a todo el país y entrega sin cargo al Gran Buenos Aires todo lo que necesitas lo encontras en Sendero de Pesca líneas artesanales anzuelos plomadas cañas riles todo para el pescador y sus mejores momentos con la naturaleza comunicate al 11 35 75 33 70 face sendero de pesca mail sendero de pesca arroba gmail punto com envíos a todo el país acordate sendero de pesca la mejor opción para conseguir lo que necesitas de doctor pescas embarcado en el delta río de la plata playa hondo isla martín garcía busca salir con amigos el día de pesca julio te brinda el mejor servicio con una embarcación bader que cuenta con cerramiento y baño y la posibilidad de cocinar a bordo y si te olvidas el equipo julio te lo presta el servicio incluye desayuno y carnada comunicate al 15 57 51 57 76 y 4 502 86 12 fanpage guía de pesca de doctor o directamente el face de julio alberto al quésar el campeón necesitas lavar tu auto y quede como nuevo andate al campeón que hacen lavados artesanales y con los mejores productos y lo mejor mientras que esperas cuenta con servicio de cafetería limpian tapizados chasis el auto como nuevo andá a belgrano 1202 avellaneda esquina velez arfiel acordate el campeón mbg las mejores carnadas y accesorios para la pesca también encontras gaseosas sandwich golosinas todo para que tu día de pesca sea fabuloso en donde en la asociación argentina de pesca llegando casi al muelle y si estás en concurso y te olvidaste algo tenés riles posacañas anzuelos nylon las mejores marcas para los concursos acordate mbg muy bien acá salimos al aire bueno algunos amigos me anduvieron preguntando que pasó que estos programas pasados tuvimos inconvenientes y no estuvimos saliendo en vivo por el face exactamente si estábamos saliendo por la página de youtube de aquí de la radio pero bueno el que quiera ver ahora el programa nosotros lo hicimos por supuesto lo ven en ciclipesca lo ven en ciclipesca lo subimos también en los grupos lo subimos también en los grupos normalmente yo en lo personal no voy a mentir no lo subo pero lo sube Marcelo lo sube Hernán así que bueno prometo empezar a subir yo también en los grupos más allá del programa siempre que hacemos en vivo pero si no bueno los programas que algunos me dicen estuvieron en youtube si la radio tiene en youtube y es en vivo si los programas que saben en este momento que está saliendo en youtube está saliendo en vivo de la radio 850 muy buena así que bueno seguimos con con el foro Marce tenés algo más vamos a terminar la zona sur así ya arranco con otros lugares dale vamos marchando tenemos los malecones mucha boya y carpa de cantidad y de buen tamaño está muy buena la pesca después lo que viene a ser la pajarera de Quilme el que tiene calla es un lujo tengo un par de amigos que están enloquecidos están enloquecidos con los callas están todos ahí ahora ahí olivos también están saliendo mucho muchas carpas de buen tamaño y bogas lo he visto se están viendo todas las fotos se están viendo youtube todo impresionante eso es lo bueno que tenemos ahora la tecnología youtube los canales de youtube también que te lo muestran casi en directo si y aparte la gente va a pescar y sube viste si sube comparte toda la información con esto es toda la información en vivo bueno ¿tenés idea más o menos que andan usando por ahí? la masa y la masa de la ribera que funciona ahí si que ya la han subido también ya la receta y después bueno maíz maíz si si yo bueno yo a eso a lo que es la boga le uso también salamín si a mi a mi nunca me funcionó el tocino frito en aceite me funciona también ese te dije lo tengo que probar si no funciona muy bien y bueno después fileteé una boga y el cuadradito de boga también funciona muy bien si la boga es si y si tenés un sábado ni te cuento si 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 podés enganchar un sábado filetearlo este para el momento bien lo guardás lo fileteás lo dejás al sol tres días lo metes en el freezer y chao claro si 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 tengo siempre carnada en el freezer si en el mierda si en el frasquitos en aceite vas a mirar abrís mi freezer abrís el freezer yo tengo el freezer exclusivo bueno no yo tampoco tanto tengo el freezer en la casa así que mi hija me pregunta cuando metí la mano mamá esto que es no sacá la mano y que pescado para carnada tiene espina todavía claro abajo de la pileta de la cocina ahí está el resto de los frasquitos son mermeladas son frasquitos con todo tipo de carnada estamos un poquito más cerca acá en la costanera a ver lo que viene a ser la reserva de Vicente López viene rindiendo bien lo que son las boguitas carpas chicas están muy entretenidas la pesca ahí siempre y cuando tengamos un nivel de agua porque acordate que ahí es siempre muy bajo lleno de piedra si no tenés que llevar una caña a lanzar y tirar 100 metros adentro si es complicado es complicado el lugar todo depende del nivel de agua o sea sigamos con eso Villarañata y en Tigre también sigue muy bien lo que son las carpas hay un poco de variedad de piel todo esto depende el pique estuvo medio raro viste con esto de la luz los lentos el agua sudestada fue una semana complicada del reloj no estuve viendo nada ahí en Tigre si del reloj si del reloj estuvieron saliendo carpas de buen tamaño y moncholos son moncholos blancos de 2 kilos kilo y medio bagres amarillos lo que viene es el reloj y lo que viene a ser la señora que está al frente del muelle ahí también se pesca bien ahí fuiste vos me parece no 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 yo fui al reloj los bagres están saliendo de todos lados lindos si y el reloj es un buen lugar a comparación de Cuello que después de lo que hicieron el arreglo el estacionamiento te quedó lejos si tenés que caminar pila tenés que caminar 300 o 400 metros para ir a pescar y el lugar que ellos dejaron de pesca lamentablemente es el lugar de piedra donde baja agua ya no tenés no tenés pesca ¿sabés por qué no dejan pescar del lado derecho? no por la mugre que dejan algunos pescadores es más el baño de las mujeres ya está roto ya está roto ya que lamentable 20 días que abrió es lamentable es un lindo lugar el lado derecho dicen que más adelante van a ver si van a poder dejar pescar pero porque te cortan la cabecita del pescado para encarnar te dejan los pescaditos tirados ahí y esos pequeños tachos de basura exactamente aparte si no tuvieran el tacho de basura Marcel todo pescador tiene bolsas en el bolso todos tenemos mil bolsas en el bolso bolsas de consorcio y que te cuesta en tu casa no corta la cabeza del pescado y la tiras al piso porque la limpiaste pero metes una bolsita y la bolsita te la traes al bolso la mitad la basura no camina la traes la llevas yo soy de la idea que el que es sucio en la casa es sucio afuera también porque vos si sos limpio en tu casa no vas a ensuciar un parque o algo o romper algo para qué y bueno así después bueno por algunas pocas veces lo que viene es el tiro lo que viene es el cuelo con estos arreglos que hicieron que quedaron muy buenos la verdad quedaron hermosos pero para el pescador le quedó a contramano lo que viene es el estacionamiento a la distancia y en lugar de pesca vas con familia vas con la garganta con el hueso con el lugar de pesca la silla y te querés morir porque tenga miedo a vos te ponen la baranda esa antes cuando notaba la baranda vos tenías el sector de piedra si bajabas el agua caminabas un poco te metías en la piedra y tirabas ahora vos perdiste 15, 20 metros y ya está y si está sonado está sonado oye Hernán te doy los datos que te pedís un ratito puede ser decime se me acordó tengo todo soy una computadora yo las personas que habían ganado y los datos de Anelía bueno el tercer puesto del picadito de este sábado fue para Carlos Orela Hijo ganó 2.000 pesos con 3 piezas en total sumó 110,5 el segundo puesto fue para Diego Diego Lucero ganó 6.000 pesos también con 3 piezas sumó 112,5 o sea por 2 centímetros casi Carlito estaba ahí en el segundo puesto y el primer premio bueno ya muy conocido de la costanera que viene ganando varios concursos de la costa también Iván Manacero se ganó 16.000 pesos con 5 piezas Iván eran las 8.40 de la noche el concurso terminaba a las 10 no había pescado ninguno sacó 5 piezas 5 piezas y solo pasar sumó un total con las 5 piezas de 169,5 y hubo un premio nuevo de mayor longitud en el mismo porque esto es pesta por metro sí, sí, sí todo por el metro en el mismo concurso se daba un premio de 4.000 pesos que fue este sábado mayor longitud que lo ganó Beto Humberto Rojas lo decimos Beto sí, Beto de 40 un Pati de 45,2 el más largo fue el que lo ganó muy lindo después tengo el teléfono muy lindo Pati después tengo el teléfono del comedor por si alguno está cerca si alguno quiere colaborar luego la llama si, la llama María yo te dije Analia quería que era Analia María, María el sueño de Beti que es ahí en Glew le paso el celular por si alguno le quiere mandar un whatsapp te sobra algo una silla una comida lo que sea ropa lo que fue es el celular de María es 11 59 42 18 22 lo repito 11 59 42 18 22 Genial bueno vamos a una pequeñita pausa y un saludo quería mandar especial para Fernando Morales que va a ir para Tapalquén me lo avisó recién ah buenísimo todo eso otra cosa lo encontramos ya ahora sí vamos a una pequeña pausa dame tres y estamos enseguida MBG las mejores carnadas y accesorios para la pesca también encontrás gaseosas sándwich golosinas todo para que tu día de pesca sea fabuloso ¿en dónde? en la Asociación Argentina de Pesca llegando casi al muestre y si estás en concurso y te olvidaste algo tenés riles posacañas anzuelos nylon las mejores marcas para los concursos acordate MBG almacén de la milanesa restó con las mejores milanesas de toda Avellaneda si querés pasar un buen momento en familia y comer rico no lo dudes anda almacén de las milanesas y si no comes carne no hay problema tenés menú vegetarianos y veganos el horario de atención es de 7 de la mañana a 0 horas podés pedir delivery al 4-201-81-91 o ir directamente a Italia 228 Avellaneda y ¿te gusta la cerveza? tienen cerveza artesanal así que no lo dudes anda al almacén de la milanesa Fiambrería La Estrella todo tipo de encurtidos y fiambres vida sin alcohol promociones semanales para quitarles los mejores sándwiches y disfrutarlos con amigos o en familia podés encontrarlos en Florencio Varelli Mitre Alcina y Mitre Beruti 21 Avellaneda entre muchas de sus sucursales acordados por Efiambres en Fiambrería La Estrella Muy bueno qué buena música yo estoy meta a cabecear acá acá estamos de nuevo y obviamente lo tenemos de nuevo a Román que sigue haciendo nota está como loco persiguiendo a la gente yo creo que lo van a terminar echando de allá ¿qué haces Román? contanos por dónde estás ahora Bueno Muelle Mar del Tuyú ahora estamos mirando una tarde soñada la verdad que hoy llovió hasta el mediodía y después del mediodía salió el sol paró la lluvia paró el viento y la verdad que se puso Villa Gesell espectacular acá tenemos un muchacho que está lesionado pero bueno está pescando también ¿cómo te va? ¿cómo es tu nombre? Leo bueno estamos en vivo para el programa Pesca al Pique bueno ¿qué te pasó en el brazo? ah bueno una olita un accidente se salió el hombro pero igual firme en el muelle firme en el muelle acompañando al abuelo a un amigo nada hermoso acá pasándola de primera ¿de dónde son? de Matadero muy bien hace mucho bien acá al muelle de Mar del Tuyú y ya hace varios años varios años ayer se pescó muy buen pejarrey bueno esperemos que hoy tengamos la misma suerte bueno Dios lo permita que te mejoren con el brazo muchas gracias saludos a mi señora y a mis hijos que los llamó bueno acá estamos con gente que está en un serio problema con un enriedo a ver menos mal que no hay pescado de por medio porque si no tenías la discusión de quién es el pescado pero eso es el río de quién es el plomo ¿quién es la culpa? ¿por qué se enredo esto? ¿de quién es la culpa? de bien hay que buscar al culpable de todo esto lástima que tenemos una señora que se ve que sabe mucho de corte corte y confección y teje y está desenredando o buena vista no sé todo junto eso y una buena pescadora aparte esa bien ahí las galletas que hace de estos chicos que para no sé para qué lo traemos quiere el nombre de esa señora el abuelo también tres generaciones de pescadores ¿cómo le va? pero 10.1 para 11 lástima la tortilla que se armó tenemos el nombre de la familia Román acá en el muñe fue así bueno muy bien muchas gracias la familia la familia pescando ¿me escuchás nomás? te decía el nombre de la familia una familia completa tenías ahí mujer pescadora abuela la familia la familia Corsi la familia Corsi de Mataderos estaban todos ahí y se rodearon entre ellos tenía una mujer que sabía solucionar el problema y estaba ahí se le pasó acá estamos con otro pescador ¿cómo te va? buenas tardes ¿de dónde? Pablo de Longchamps bueno como se dan cuenta de todos lados la gente que viene de la costa voy a llamar del Tuyú ¿cómo te estás yendo? ¿cuánto hace que llegaste? ¿cómo ves la pesca de hoy? y flojo flojo la verdad que todavía nada hace como tres horas que estoy pero bueno esperemos que ahora repunte ayer se pescó ayer y entre ayer se pescó muy bien pesquerrey acá en el molle mucho pesquerrey con medio mundo sobre todo y con caña también se pescó estaba muy azul el agua así que bueno ahora tenés que esperar la creciente que ahora empieza a crecer seguro seguro hay que tener fe bueno tiene seis horitas de pesca por delante acá estamos con otro señor ¿cómo le va? buenas tardes ¿de dónde es? de Ramos Mejía Ramos Mejía de los Pagos del Oeste ¿cómo es su nombre? Domingo bueno pescador tiene pinta que hace muchos años que pesca hace muchos años ¿hace muchos años que viene acá? sí sí desde que venía mi viejo cuando yo era pibito sí bueno ¿cómo ves la pesca del día de hoy? está medio flojo pero son horas ¿viste? por ahí por rato sale y después desaparece y ayer por ejemplo había pejerrey con caña con medio mundo pero vinimos cuatro o cinco días y hubo un solo día que dos horas que no había tanto viento y sacaron como catorce quince madres grandes ¿viste? de dos kilos y medio tres kilos cuatro kilos también pero después están muy muy unas corvinas no están que es extraño porque no hay corvinas no hay tampoco brótoras o sea está medio flojo viste esta temporada no sé yo vine en octubre y noviembre también para para la temporada como supuestamente de Corvina y también está flojo está un poco retirado bueno suerte que sigan bien acá la gente de Ramos Mejía así que bueno Román ¿me escuchás? ¿con qué están encarnando ahí? ¿con qué están encarnando ahí? ¿o qué tipo de líneas están usando? sí acá por lo que veo mirá en esta parte en esta zona de Marbertullo está saliendo mucho madre entonces están tentándolo con carnada blanca con malitos pejerrey veo veo que están usando anchoa bien atada camarón el langostino variada la carnada que están usando están probando de todo y sin embargo está costando sacar ayer bueno acá ahora les voy a sacar una foto les voy a mandar un magre debe tener 6, 7 kilos fácil lo sacaron recién acá y acá estamos con el con el propietario del magre ¿cómo te va? ¿cómo es tu nombre? Walter Herrera Walter ¿de dónde? de Saladillo de Saladillo bueno viste que en los lugares qué buen magre sí la verdad que sí qué buen magre terrible bueno contame ¿cómo fue? ¿con qué lo pescaste? ¿cómo lo internaste? y la verdad que te tengo que mentir si te digo que lo vi porque fui justamente hasta el baño y cuando vine al baño yo estaba canchajo con anchovas anchovas una pelea hermosa hermoso ¿no? sí, terrible no la sacan más bueno esperemos que sí es un lindo muelle para pescar sí, terrible ahora se viene la creciente así que ahora tiene 6 horas buenas por delante sí y la bajante también así que esta mañana mañana me quedo bueno se entusiasta y escuchame con la pieza que sacó como para no ser entusiasta no, no tremendo el magre tremendo aparte si no está sacando nada ahí está sacando la pieza olvidate yo me sigo quedando ahora te mando una foto te mando una foto dale, dale te cuento que está abajo que está abajo y ahora es donde empieza la creciente la particularidad del muelle de Mabertullu que es más corto que el de Santa Teresita sí es más corto entonces es como que cuando que hay una bajante tan grande como la de hoy lo sufre más este muelle que el otro prácticamente se quedaron sin agua para el medio mundo están prácticamente ahí en la playita pescando pero bueno ahora se viene la creciente y es donde van a aprovechar para pescar el viento como sigue ahí amainó un poco el viento está bueno y ahora se va a poner de costa hasta mañana del mediodía que se va a levantar a la una de la tarde estábamos mirando con Cristian para ver si hacíamos la embarcada de mañana y bueno aparentemente lo vamos a hacer ahora estoy entrando acá al sector del medio mundo donde hay a ver acá hay unos chicos que están tomando mate bueno vamos a empezar por la dama tu nombre hola Gisela ¿qué tal? Gisela ¿de dónde? de González Catán ¿acompañando o pescando? no, acompañando mate en mano acá al novio ¿cómo va la pesca? más o menos ¿con caña o medio mundo? caña 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 ¿con qué estás encarnando? estaba encarnando con camarón con analito un poco de almeja pero la tenés que convencer que se queden hasta las 3, 4 de la mañana más o menos porque viene la creciente y vas a pescar bien y vamos a ver vamos a ver qué pasa porque está muy bajo ahora dale bueno ¿de dónde son chicos? yo de Burlingan de Burlingan o de la zona oeste presente muy bien, gracias bueno date cuenta que hay gente de todos lados chicos de todos lados que acompaña mucho turista en la costa esterna la costa está está llena la costa acá hay gente que está con los medio mundo ¿cómo viene la pesca con el medio mundo? viene medio para atrás todavía ahora no hay nada le falta creciente le falta agua le falta un poquito de agua bueno sí está todo acá estoy de remera estoy arriba del muelle y estoy a más la corta y con calor bien eso está bueno buena temperatura para ya estar siendo las 20 o 40 horas buena temperatura bueno Román te voy dejando porque ahora vamos a un pequeño corte y lo tenemos a Madeo que estuve hablando con él hoy y se andan dando una linda pesca por allá así que bueno mandale un saludo un poco de voz nos andamos riendo un poco te mando saludos a Madeo bueno escuchame una cosita ahí me mandaron saludos para el canalla ahí de Sila Hernán el que me dejó amablemente entrar al muelle fue el hijo fue el hijo fue el hijo fue el hijo Alejandro el hijo viste si así que bueno le mandamos saludos de parte tuya gracias fueron recibidos y aceptados vos te quedás de vos estás parando en Santa Teresita yo estoy en Santa Teresita estamos en Santa Teresita nos quedamos hasta el lunes que viene así lo voy a llevar anda cuando quieras de nuevo al muelle Santa lo ves a Alejandro y cuando lo ves al papá que él va con todas las tortas fritas y eso y los churros y después contame bueno no hay problema le mando un beso un abrazo aparte es un gran pescado del canalla es un gran pescado del canalla es muy conocido bueno así será le voy a mandar saludos de parte de ustedes dale le mando la foto le mando la foto que les prometí así la comentan dale dale le mando el grupo abrazo dale abrazo Román disfruta muy bien Román desde Mar de Tuyú ahí la verdad quedándose un festín no pescando porque pobre no está pescando en otro momento el canalla ¿sabés quién es el canalla? el amigo de Claudio Cuesta el viejito el hombre mayor vos no sabés los churros que está haciendo allá en la costa él se fue a vivir allá así que toda la gente que está escuchando cuando vayan a Santa Teresita y al muelle es impresionante a buscar los churros de este hombre y muy económicos y muy ricos muy ricos creo que si no me equivoco ha traído algún material que yo estaba notando ahí he ligado cosas muy ricas y muy buena persona un hombre muy amable muy amable bueno nos vamos a una pequeña tanda y como dije lo tenemos a Amadeo a la vuelta artículos de pesca personalizados riles, caña todo para todas las modalidades tanzas, anzuelos venta por mayor y menor gran variedad de señuelos líderes de acero y líneas armadas Face Arnamá Pesca teléfono 11-5107-8022 Arnamá Pesca El Turco artículo de pesca y camping cañas, líneas, riles, anzuelos venta por mayor y menor de plomadas y si llevas un equipo de caña y riles tenés el 10% de descuento ¿dónde lo encontrás? en la feria ubicada en Frías y Marques Pasillo 1 está en 133 y 135 José León Suárez San Martín los días viernes, sábados, domingos y feriados de 10 a 21 horas y durante la semana llamaron a Lucas al 11-5525-8664 acepta tarjetas de crédito y mercado pago El Face artículos de pesca El Turco El Piraña casa de pesca y camping de todo para la pesca deportiva cañas, riles, señuelos, bolsos trackers, sombrillas distribuidor de la masa imbatible y todo tipo de carnadas visitalo está atendido por Beto Piraña dirección Carcano 1202 esquina cañada de Juan Ruiz Morón teléfono 4628 0150 ventas por mayor y menor Face Beto Piraña casa El Piraña Los Monstruos de Río de Jonathan Delgado Pesca y Camping cañas, riles, nylon todas las marcas y los mejores productos para el pescador deportivo dirección Recuero 1801 Avenida de Perón al 1800 teléfono 4631 9146 Parque Chacabuco Náutica Edunor venta, postventa y fabricación de embarcaciones motores fuera de bordo nuevos y usados las mejores marcas kayak de todas las marcas chalecos y elementos de seguridad motos de agua actividad Oudoc teléfono 4231 5663 dirección Antártida Argentina 104 Monte Grande Náutica Edunor plomadas y líneas artesanales Pablo Nahuel plomadas con destrabe de mar río variada long y long casting líneas de bike clip de variada mar, carpa, dorado y tararillas teléfono 1169003721 FACE Pablo Nahuel plomadas y líneas artesanales Pablo Nahuel bollas artesanales de madera gastón paternost albigoteras punteras bollas mandale venta mayorista mínima 200 bollas teléfonos 115615 1323 114185 0623 FACE bollas artesanales de madera gastón líneas artesanales Marcelo Valdés líneas para laguna río, mar bike clip entorchadas líneas coreanas con plomo corredizo de 20 gramos y 4 anzuelos todas las mejores líneas artesanales para que tu pesca sea fantástica teléfono 115891 7585 líneas artesanales Marcelo Valdés muy bien y acá seguimos en vivo y acá tenemos la foto que recién nos prometió Román la que mandó Román la verdad a no poner la llave si alguno puede llegar a ver para mi pesa para mi pesa más hay que verlo terrible bestia terrible bestia la verdad a ver si podés llegar a ponerla ahí igual yo como el costumbre a mi se me cayó la línea así que se ven chicos ahí para arriba dicen para arriba para el costadito anda dando la vuelta ah para la luz para la luz para la luz se te da vuelta la imagen bueno la intención es que tenemos que la ven la verdad que terrible bestia no no espectacular 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 quedamos atontados con eso por eso lo quisimos compartir con con todos ustedes ya me está volviendo este a posicionarse en su lugar así que bueno bueno como les había prometido este algunos me mandan Amadeo 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 ¿quién es? Amadeo Amadeo de Entre Ríos ya la verdad que conocido Amadeo un un de la familia en la radio así que bueno ¿cómo estás Amadeo? buenas noches ¿cómo le va? ¿cómo andan? bien bien con frío Amadeo hace frío acá no acá un calor terrible si está fatal está fatal si anduvo lloviendo acá la mañana en forma copiosa este y ahora anoche bueno dicen que tenemos otra tormenta más pero bueno sinceramente a nosotros nos venía haciendo falta porque en todo enero no ha llovido este y se había empezado a complicar si 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 faltaba agua así que no sé por ahí por Entre Ríos también mi cuñada está por allá y él tenía me anduvo diciendo que como charlábamos hoy que el río estaba muy bajo así que bueno este ¿cómo anda todo por ahí Amadeo? si el río lo tenemos bajo también no está lloviendo en el sur de Brasil en Santa Catarina o Río Grande del Sur que es donde en Santa Catarina donde se origina el río Uruguay por la unión de dos ríos tampoco está lloviendo en esa zona entonces no está entrando agua al lago ¿sí? cuando no entra agua al lago empiezan a no trabajan tanto las turbinas ¿sí? empiezan a cuidar un poco más el agua y al cuidar un poco más el agua no corre el de la represa hacia el sur no corre por ende tampoco nos dificulta un poco estar pescando los famosos lingotes dorados sí sí porque yo nos había explicado en algún momento que la turbina ha ayudado muchísimo a lo que es la pesca del dorado cómo se había activado y demás me acuerdo de esa explicación fabulosa exactamente la turbina el fin de la pesca es que las turbinas estén encendidas básicamente sí 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 bueno más allá de la falta de agua el resto de las especies cómo se están dando qué expectativas hay para estos días porque bueno la lluvia ya para supercar tengo entendido que está yendo para aquel lado por lo menos nosotros esta noche tenemos una probabilidad de tormenta bastante potente y la lluvia por lo que estuve viendo se está yendo para el centro del país exactamente mañana se espera todo el día agua eso va a aliviar un poco no va a ser lo suficiente obviamente para que el río crezca porque las lluvias son para la zona de la cuenca inmediata cuenca inmediata se indica de las ciudades cercanas la represa río arriba aquí estamos cuenca inmediata bien si llueve si llueve en esta cuenca inmediata no se justifica la entrada de gran cantidad de agua lo importante es que empieza a llover un poco al sur de Brasil claro que esa agua sí deriva y alimenta todos los ríos del sur exactamente alimenta todos los ríos del sur mientras tanto bueno la cantidad de agua es para tener un avistaje así amplio es suficiente como para que las especies no corran peligro más allá de que uno las tenga que buscar mucho más en lo que es la pesca entrarse mucho más ya sea con una embarcación o de costa tener que tirar mucho más adentro las especies están bien digamos no, no, no las especies no corren ningún tipo de peligro estamos con un río bajo tampoco es sequía es sequía es un río bajo nada más claro siempre pasa pero bueno estamos acostumbrados y hay que buscarle la forma de poder sacar los dorados que los dorados están están presentes por ahí hay alguno que se lo ve lomear lo que pasa que como siempre les digo no va a haber tanta correntada no se ponen activos entonces tenemos que cambiar la modalidad de pesca y si hay que adaptarse a la naturaleza exactamente nosotros lo tendremos que activar al dorado y como lo están pescando que anduvimos charlando nosotros y mira la forma que estamos sacando los lingotes grande grande es entrando de mañana temprano sacando bogas chicas mantenerlas vivas las bogas chicas ya sea en un recipiente cuadrado con agregador o si no en el mismo río mantenerla en el agua y encarnándola con dos anzuelos y tiraron a bogas con un plomo hemos tenido muy buenos resultados una línea larga imagino que debe ser y son líneas son líneas grandes entre 50 y 80 centímetros de acero con anzuelo un plomito dependiendo de la correntada pero varía entre 15 gramos y 30 gramos imagínate claro para no parar a la búa que está viva claro es decir para el que ayude a la búa hace el fondo porque lo que tenemos que hacer es sacar los dorados del fondo y que están quietos entonces al estar un animal vivo moviéndose eso ayuda a que el dorado más o menos lo tiente si exactamente voy a decirte la palabra hay que tentarlo el dorado que quiera comer aparte tiene la comida ahí estancada digamos porque si la estamos teniendo con un plomito siempre se mantiene dentro del mismo lugar dentro del mismo cuadrante digamos entonces tenemos más posibilidad de estar agarrándolo dobla el suelo dobla el suelo en boca y en lomo boca y lomo bien tratamos por ahí de no lastimar tanto la boga porque hay veces que no pica y bueno desenganchamos apenita la agarramos a la boga claro y luego si no no tuvimos la suerte que pique la alargamos enseguida para devolverlo apenita en la escama del engancho del cuerito cosa de no lastimarla mucho claro no traspasar ningún órgano claro no 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 fundamental la mayoría se van vivas claro el problema es cuando agarra el dorado y ya no se quiere y si no queda nada porque a veces me ha pasado a mi estar pescando y venirme con la cabeza nada más de la pieza o sea que el dorado me lo ha atacado no lo he podido clavar o porque directamente no llegó a la suela donde lo había puesto o no sé mil cosas hay o estar pescando otras peces y venirme con mitad de peces también únicamente con la cabecita me ha pasado bastante sin pescar el dorado eso pasa pasa me sorprende la gente cuando le digo bueno con esto vamos a pescar como vamos a pescar con esta semejante boga bueno yo hoy lo dije también como bogas tan grandes hoy fui yo una de esas y quedas sorprendido porque por ahí seguimos pescando boga y dejamos la caña dorada con la chicharra y agarrado y con el picado abierto claro pero nos ponemos a pescar boga y por ahí hasta a mi me pasa no me olvido de esa caña que está en la boca y nos estamos sacando boga adelante ahora ya pasa una hora que ya ni cuenta será que la caña está tirada y empieza a sonar la chicharra y nos miramos entre todos los pescadores y yo que pasa que pasa que es como si fuese que agarró no sé un tren y está sacando líneas claro por supuesto a recuperarla después a lucharla para recuperar los mínimos 100 metros de líneas que se ha llevado a recoger el ancho o tirar una boya tiramos una boya y a seguir el pescado y si y si a seguirlo a seguirlo así que bueno bueno valeo como la gente que está escuchándonos se comunica contigo bueno se puede comunicar al celular 345 411 6519 o me puede ubicar en la página elrepique.com si ahí ya tiene todos los precios de tanto alojamiento en la costa del río como en los servicios de embarcación así que de esas dos formas me pueden ubicar tranquilamente genial como siempre muchas gracias siempre estamos ahí en Bromando para tener un buen informe de allá de una forma tan cordial que tenés de hablarnos y de explicarnos cuando no sabemos las cosas imagínate lo que debe ser en vivo estando ahí con él y por radio es esto imagínate en vivo ya le dije para él quizás me voy para allá a avisar a mi cuñada quizás no vamos mi cuñada está en Colombia pero no importa me voy me voy para donde está él y vamos a caer por allá a hacer una pesquita y tomar unos matis a comer algo y abril es decir abril mayo son los meses que generalmente hay gran caudal de agua fantástico y esos son para mí para mí los de temporada muy alta qué lindo bueno prepará multival 50 al suelo grande y a preparar voy a mandar un mensaje le voy a empezar a brumar a Mario que llevo que llevo le mando la foto de los riles viste ahí tiene conmigo este otro lo puedo ver a Mario lo voy a ver loco después no me va a quedar mi ver bueno Mario mil gracias un abrazo y nos estamos hablando abrazo grande un saludo a todos los pescadores gracias igualmente para vos bueno ha pasado como siempre a Mario Minondo de Entre Ríos un genio total la verdad que sí fantástico bueno a ver vamos a revisar que si tenemos algún otro mensajito porque ya anduvimos anduvimos opa a ver vos tenés más mensajes para los formatos el teléfono murió sin batería oh bueno no importa ya estoy ahí no puedo ni abrir nada y ya estamos casi en la hora mirá cuatro minutitos mirá acá dice un muchacho Mario Díaz que los señuelos se los van a él así que bueno vamos a poner a Mario Díaz Mario Díaz Mario Díaz Mario Díaz Mario Díaz decíle a Hernán que los señuelos son para mí el último que se está anotando Mario Díaz vamos a anotar papelito 20 por ahí adentro uno es reforma de los escuadras los riles así no bueno o sea lo que hace así que bueno acá está mirá la cajita de pesca y la línea la cajita de pesca de Arnamapesca y la línea lo vamos a traer un día Mario acá dale dale no hay ningún problema lo traemos increíble todo lo que hace lo traemos lo traemos bueno este vamos a ver yo esta semana la verdad que no fui a pescar si un tema laboral y bueno eso no se puede no pude pero estuve la semana anterior donde fuiste el primero de enero como Maxi trabajó Maxi mi pareja mi hija estaba con con el papá este me fui a la asociación y le agarré mandúa lo extraño es que le agarré de fondo y con lombriz la primera de casualidad evidentemente porque la niña cazó un amarillo que yo tenía de fondo pero la segunda no la segunda la enganché bien del labio y con lombriz ende me quedó repicoteando la cabeza que era mamá nueva estuve el viernes siguiente con con Gonzalito y Dure dos amigos de la federación este con con ya de flote si Dure me regaló toda una línea especial este de flote y saqué tres más perdí un par de piques hasta que le enganché la onda no te voy a mentir este después la seguí buscando durante la semana cuando fui con Maxi pero bueno ese día no estaba no 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 ese día no estaba no estaba había mucho doradillo cazando así que primero arrancaste pescando ya primero arranqué pescando así bueno dale hacemos el sorteo dale el sorteo a ver que tenemos el sorteo el picoteo que es lo que viene primero a ver vamos a sortear las dos cosas juntas dale las dos cosas juntas se lleva todo uno se lleva todo uno así de una si así de una escuchá la semana el buen día de un más ay Brian siempre preparado ahí va dale yo lo doy a vos porque es tu letra esto dale ah si me va a entender a ver voy a chumear ¿me entendiste? le pongo los patrochi este muchacho tiene una suerte no me juega que es el de recién no no? a ver ¿pero tiene una suerte este muchacho? Juan Pastorino Juan Pastorino Juancito Juancito siempre son inscripciones se van al otro no se que se ganó una parcada no me acuerdo pero no si siempre se ganó ¿se llevó todo eso? todo esto se llevó se acaba de llevar la cajita de Arrama Pesca y la línea de Néstor Casali así que bueno para la semana que viene también tenemos más cosas que me trajo Néstor unas líneas de Tarucha y otras de Flores de Dorado espectacular un par de plomadas que me han prometido así que siempre tenemos todos los programas Pesca así que bueno hasta acá estamos llegando me quedaron colgar las cosas por supuesto demasiado material muchas cosas pasa dos horas pasa rápido pasa volando dos horas vamos a tener que ir alargándolo el programa ojalá que nos llueva mucho porque dicen adorme ahora a la noche que nos dé el tiempo a llegar si yo hace una horita y media llego a casa no estás en auto yo estoy a patita igual mi cuellito mis ganchos dice que va a llover mi pareja me dice ya volve más y le duele el cuello que ya lo esperaba bueno gente hasta acá hemos llegado tengan todos muy buenas noches gracias por apoyarnos siempre desde el otro lado gracias por estar y será hasta el martes que viene con más El Piqué desde sus estudios en el partido